y en este caso de manera particular en cada municipio. ¿Para qué? Para entonces sí empezar a invertir en agua potable, el drenaje, la electrificación, obras que nos ayuden a tener mejores condiciones de empleo y mejores condiciones de vida para nuestros hijos y nuestras familias. Creo que el empleo es un básico. Nos ha ganado el cronómetro, ingeniero, gracias. Cerramos esta primera ronda de liberaciones con el ingeniero, el iniciado Ernesto Gándara. Ya le andaba cambiando aquí el título. Complementando lo que comentábamos primero, tenemos que fomentar el turismo. Es una vocación fundamental, coincido con algunos de ustedes. Tenemos que privilegiar la infraestructura haciendo grandes acuerdos. Tenemos que optimizar el presupuesto público con más gasto de infraestructura y desde luego menos gasto corriente. Tenemos que trabajar con expertos en materia real de promoción económica. Y en el tema del agua no es de promesas, no es de discursos, es de hechos. En el caso particular de Hermosillo tenemos dos veranos que no ha habido tandeo. Hemos resuelto con infraestructura, nos fuimos a la base, rehabilitamos la red, rehabilitamos los pozos. Me siento orgulloso como alcalde, por cierto, de haberlo resuelto a corto y a mediano plazo, haciendo equipo con el Estado, con la Federación, muy por encima de los partidos políticos. Todos juntos trabajamos en un problema que aqueja a la ciudadanía hermosillense. Y desde luego, ya resuelto con 24 horas, tenemos también, eliminamos el problema del flúor en el norte del Estado. Estamos trabajando con el tema de la planta de tratamiento y desde luego un tema importante, el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico en agua. Antes ustedes podían ver cómo la parte tecnológica, si no se avanzaba, estábamos precisamente haciendo cosas. Y hoy, con el desarrollo tecnológico podemos avanzar mucho más. Me siento muy orgulloso de haber trabajado y resuelto el problema del agua con hechos en Hermosillo y, por cierto, en Sonora también. Así de hecho. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Si les parece, agradecemos esta primera ronda. Vamos a la segunda ronda. La siguiente pregunta es esta. Este es el tema de seguridad. El crimen organizado ha provocado la pérola de violencia en el país y en el Estado en los últimos años y de eso hemos sido testigos todos. La pregunta es, ¿por qué considera que hemos llegado a este nivel de inseguridad pública y qué medidas deben tomarse, adicionales a las que ahora se han hecho, para combatir este problema? Le pedimos, por favor, que en esta ronda de participaciones la respuesta, en primer lugar, sea por parte del licenciado Antonio Estasarán. ¿Perdón? Adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo creo que, en el fondo, el tema de la seguridad pública, aparte de algo, es desconfianza. Yo no confío en el policía, el policía no confía en el Ministerio Público, el Ministerio Público no confía en el juez. Por eso creo que la raíz del problema tiene que ver con los delitos menores, con las infracciones. Lo que pudo haber sido una multa, después se convirtió en un robo y ese robo después se convirtió en un homicidio. Hoy por hoy, en México, se hizo una reforma constitucional para que los menores infractores también pudieran ser sancionados. Sin embargo, no pasó esa reforma constitucional a nivel municipios. En este momento, si alguien detiene a un joven que es menor de edad, tardan más en llevárselo que en salir. Se requiere, entonces, apoyar a los ayuntamientos para que desde las infracciones al bando de policía se puedan enfrentar problemas que en su momento fueron menores y que después se convirtieron mayores. Se requiere trabajar en la cultura de la denuncia. Por eso en Guaymas fuimos el primer municipio en Sonora en exigir como requisito para poder cobrar el seguro contra robo en casa habitación el hecho de que se presente la denuncia ante el Ministerio Público. Esto nos ha dado muy buen resultado. Se han pagado muchos recursos, pero también estamos trabajando en el tema de la denuncia. Yo creo que en el fondo es una tarea del Estado en la que todos, incluyendo a la sociedad, tienen que involucrarse. Gracias, licenciado. Continuamos con la ronda de respuestas. Recordándoles que el tiempo está siendo monitoreado por el cronómetro digital que tenemos aquí en la parte frontal. Pedimos la participación de la diputada Petra Santos. ¿Qué ha pasado no solamente en el país, sino en Sonora? La pobreza. El no tener un campo trabajando. El que los hijos se tengan que ir a trabajar a Estados Unidos o salir de sus campos. Y que fueron atraídos por el lujo, por todo lo que se dio de los narcos. Y que ahí, si no atacamos la pobreza como tal, estamos dándole a los jóvenes, que hay muchísimos jóvenes que ven como empleo el contratarse con el narcotráfico. Esa es una. La otra es precisamente de confianza. Un procurador que sea nombrado por el pueblo como elección, no puesto porque él le va a hacer caso a su gobernador en turno. Y el pueblo no le va a importar. Los ministerios públicos, los jueces que lleven una carrera. Ahorita hay nada más tres mesas para la mujer cuando tiene lo de la intravviolencia familiar. Nada más tres mesas hay en todo el Estado cuando hay cientos de delitos de la mujer por su violencia. El 73% del Estado de Sonora es en el patrimonio, en patrimonio, en robo del patrimonio. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque entran mucho a las casas, a los robos de negocios y eso tiene que irse acabando. Tenemos también, que vuelvo a repetir, si no damos educación, empleo, sacamos de la pobreza al millón y medio de pobres que tenemos en Sonora, aquí no se trata de policías y ladrones y que porque ya le dieron ocho millones para patrullistas y eso, eso no va a acabar, no va a acabar con la inseguridad. Esto es el cambio de lo que necesitamos aquí en Sonora. Necesitamos que cuando existe un municipio como hay ahorita... Diputada, se nos agotó el gran cronómetro. Gracias, diputada. Invitamos al ingeniero Sauceda a la misma respuesta, por favor. Muchísimas gracias. Nuestro Estado, las ejecuciones y los encuentros entre los delincuentes, pues han hecho que la tranquilidad de las familias sonorentes se haya perdido. Hoy, el crimen organizado, con toda impunidad, ejecuta personas en las calles, en el hogar, en los comercios, así como en las instalaciones de seguridad pública. Creo que es importante, en primer término, reorientar a la policía estatal para que combata la delincuencia y no que combata las luchas sociales, para que esté más capacitada, mejor preparada y más entrenada. Creo que esos son puntos fundamentales. En segundo término, creo que es importante la participación ciudadana. Tenemos el internet, abrir una página de internet para que todos los ciudadanos podamos poner una denuncia anónima, subir videos, fotografías y donde todos tengamos acceso para saber de los problemas que tenemos y las denuncias a nivel estatal. Otra de las cosas, creo que es importante acabar la impunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos una reforma integral al sistema de justicia en el Estado. Tenemos, en este caso, los juicios orales. Hay que empezar a trabajar con los juicios orales desde ahora y no esperar los ocho años que tenemos para cumplir con esta etapa. Reformar las leyes. Uno de los problemas principales es el narcomenudeo. Impulsemos la reforma de leyes para que las policías estatales puedan combatir el narcomenudeo, establecer una agencia especializada en este delito con los mejores policías y los ministerios públicos para atacar de fondo este problema que tenemos de la inseguridad. Yo creo que a través de estos programas, de estos proyectos, la inseguridad en Sonora puede bajar y puede bajar en serio con el apoyo de todos. Creo que es fundamental tener una prevención del delito serio en el Estado de Sonora, donde participemos todos, gobierno y sociedad, porque no tiene que ser únicamente un asunto entre policías y policías. Se nos ha reducido el tiempo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Invitamos al licenciado Alfonso Elías a la misma pregunta.